Ayer por fin me enteré que mi gran amor, que mi gran querer, la que es mi ilusión, se llama Carmen Rosa. Me enamoré porque ella es la mujer más linda, la mujer más buena, la que todos sueñan, mi Carmen Rosa. Ella es mi amor y mi pasión, la quiero con ternura, la quiero con locura. Jamás pensé que era tan lento, tú eres Carmen Rosa, mujer linda y hermosa. Ella es mi amor y mi pasión, la quiero con ternura, la quiero con locura. Jamás pensé que era tan lento, tú eres Carmen Rosa, mujer linda y hermosa. Es para ti Carmen Rosa, porque eres la mujer más linda y hermosa. ¡Otra vez! ¡Otra vez! Ayer por fin me enteré que mi gran amor, que mi gran querer, la que es mi ilusión, se llama Carmen Rosa. Me enamoré porque ella es la mujer más linda, la mujer más buena, la que todos sueñan, mi Carmen Rosa. Ella es mi amor y mi pasión, la quiero con ternura, la quiero con locura. Jamás pensé que era tan lento, tú eres Carmen Rosa, mujer linda y hermosa. Ella es mi amor y mi pasión, la quiero con ternura, la quiero con locura. Jamás pensé que era tan lento, tú eres Carmen Rosa, mujer linda y hermosa. ¡Germen, Carmen Rosa! ¡Otra vez!